Si vuestra pareja os propone tener una relación abierta, ¿qué le diríais? ¡Ay, yo encantada de la vida! ¿Por qué? Porque así me puedo liar con quien me dé la gana Pero luego, en la conciencia no... Yo no la tengo limpia, ¿eh? Es que soy muy perra Con motivo del Salón Erótico de Barcelona hemos venido a preguntar sobre educación sexual Esto es Yo Controlo ¿Qué es el poliamor? El polígrafo del amor ¿De qué coño estás hablando? ¡Este es el poliamor! Me gusta tú, me gusta tú Se puede estar con muchas personas queriéndolas a todas Poliamor, un amor para todas las personas Se pueden amar En público, ¿no? Esto no existe, o sea, es alguien que se quiere follar a todo el mundo No tener compromiso con nadie Yo estoy a favor del poliamor Si vuestra pareja os propone tener una relación abierta, ¿qué le diríais? ¡Río! ¡Sí! No, no, eso, no, eso no Creo que no podría No podría ver a ella con... Chingando por ahí Pero tú también puedes estar con otras Yo creo que si estás con una es a ella a muerte, ¿sabes? La relación es de dos, de dos, ya está Porque si yo quiero a una persona, quiero verle con otra persona porque es que se me parte el corazón ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Tú por qué sí? Yo sí A ver Porque la gente tiene que ser muy libre Muy, muy libre Y cada uno que haga lo que quiera sin compromisos, es que no hay compromisos en ninguno Pruebas cosas nuevas Creo que te lo puede dar tu pareja Las cosas nuevas ¡Claro! ¡No, no! Yo quiero ser... Hay un momento que es una rutina ya No, hay que disfrutar la vida O sea, con esta edad, sí Luego, más mayor, no ¿Te gustaría tener una relación abierta? Sí ¿La has tenido? Si que se enteren, sí ¿Qué es ser asexual? Es la que no quiere tener relaciones porque no siente el deseo de esas personas Que no le gusta follar No te atrae, ni los chicos ni las chicas No te atrae, eso No existe eso ¿No creéis que hay ninguna persona que no le pueda gustar el sexo? Bueno, sí, al que no lo ha probado Y recuerda, el conocimiento da poder y tú puedes obtenerlo fácilmente ¿Cuál es vuestra mayor fantasía sexual? ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero no te me vayas! Esas patiros, a ver, mira lo que no es Mis padres me siguen la cuenta, lo siento Un trío con gemelas Un trío con dos gemelos Eso de estar con una persona que se parece mucho a la otra Es como si estuvieras con la misma persona dos veces Un trío aún tengo 19 años y no he hecho ningún trío Y quiero hacer un trío Yo también Yo también Es que son las fantasías sexuales, ya está cumplido Cuando un cimiento te la chupan Me gusta el riesgo, me gusta el riesgo Yo quiero que me atén del techo o algo así Me la chupen mientras abro FIFA Points Te toca un hazar mientras te la chupan ¿Creéis que se deben contar las fantasías sexuales a vuestra pareja? Sí Sí, siempre ¿Por qué? Porque eso pone mucho Te pueden ayudar a hacerla, depende Si la fantasía sexual es con tu pareja o no Hay que tener sinceridad con tu pareja Da igual lo que opines, da igual Si te quiere, te aceptará Hombre, a ver, yo no creo que le haga mucha gracia decirle Oye, pues fantaseo con, yo qué sé Con tu amigo A lo mejor se lo toma bien y quiere hacer un chupo ¿Iríais a un sitio de intercambio de parejas? Dentro de una relación abierta, pues puede ser Pero si tienes una relación cerrada y estable Los veo como muy incómodos Por supuesto No Yo nada No Si te tienen bien servida, tú necesitas a nadie más Si tiene cambio, se corta la pareja y ya está ¿Cómo os sentiríais si pillaseis a vuestra pareja masturbándose? Me pongo tieso Me lo hace constantemente y a mí me encanta, tío O sea, yo un flipo Ya se aprovecha el calentón Pues le pego porque me tienes a mí A mí me sentaría un poco mal En plan, ya que te lo hago yo, ¿sabes? Pues no te lo hagas para ti, ¿sabes? Pues se la acabaría yo Voy a hacer falta hasta para haceros una faja Ven, Kari, que te la acabo, anda Era tú tu novio cuando te vea No, porque esto no lo va a ver Yo no se lo voy a enseñar ¿Haríais cibersexo? No, en persona Porque está muy lejos, entonces no la puedo tocar No sientes el calor de la otra persona No, 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 no me depone Con mi novio sí Con mi novio sí No, 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 no Porque es peligroso, imagínate que no voy a dar fotos Eso, eso, esto, rulado Yo lo he hecho Con mi pareja sí Obviamente Y si estuviese soltero con otra, pues puede ser también Porque muchas veces parece que está buena y después es mentira, tío Eso, eso A mi color le gustan las cordas, tío ¡Suscríbete al canal!